Red Nacional de Pastoral Ecológica dentro de la Expoferia en el Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí con nosotros en este momento Mercedes Munda, que es del Puyo, para compartir con nosotros un poquito el trabajo que ellas hacen como Uruarmi, esta organización de mujeres que lleva adelante todo un trabajo a partir de los territorios para el resgate de la cultura, de las tradiciones y defender la causa común. Bienvenida, Mercedes. Bueno, yo aquí estoy de Puyo, Parroquia Canelos, como Uruarmi. Gracias al Vicariato del Puyo que nos apoya, el Monseñor que nos apoya mucho para estar trabajando estas cerámicas para poder tener un recurso como mujeres también. Por eso hacemos esta artesanía que ven aquí pintado. Esta cosa es solo para cosas frías, tomar cosas frías. Nosotros, como nuestro costumbre, cuando vienen a visitar, a nosotros brindamos chicha aquí, esto se llama mocagua. Y este platito que ven aquí, esta cosa negrita, es para comer cosas calientes, sopa, todo vale comer aquí. Nosotros elaboramos así para comer y además, y ahora traemos para las ventas también. Gracias al Monseñor que nos apoya mucho a nosotros como Uruarmi. Y también con ese trabajo que ustedes realizan con las cerámicas, es también una forma de manutención, de llevar adelante el trabajo de ustedes. Si nosotros, para no olvidar nuestros costumbres que dejó nuestros ancestros, debemos mantener nuestros costumbres y nuestros ancestros que han dejado, debemos mantener y nunca debemos olvidar, porque estamos enseñando a nuestros hijos también estas cerámicas para que no haya contaminación mucho en nuestros territorios. Y es una organización de mujeres prácticamente que lleva adelante este trabajo. ¿Cómo es la participación de las mujeres en esta organización Uruarmi? En esta organización, las mujeres Uruarmi, trabajamos 12 mujeres ahí elaborando las cerámicas. Y además, las 12 mujeres hacemos las cerámicas, venimos a la feria trayendo las cositas de otras compañeras también para vender acá, para que ellas también puedan tener recursos. Qué bueno. Y además del trabajo de artesanía, ustedes también tienen una participación así a nivel de la comunidad, de exigencia de derechos, de participación en la cultura, de las tradiciones de ustedes. Sí tenemos tradición de nosotros así en comunidad, pero no nos apoyan nuestros líderes como están apoyando los vicariatos, para qué decir los misioneros. No nos apoyan nuestros líderes. Sí participamos así en nuestras comunidades, yendo a tomar guayuzas, conversamos mucho más bonitos, pero eso se queda en papeles y nunca apoya. Gracias al Monseñor que nos dio la mano a nosotros para seguir adelante con estas cerámicas, viendo nuestros recursos. Una palabrita de ánimo, de esperanza, para todos los que nos acompañan y también a todos los que participan en esta expoferia de la Red Nacional de Pastoral Ecológica. Bueno, yo les agradezco mucho que estamos aquí en esta expoferia. Yo le doy ánimo que sigamos mutuamente a ayudarnos en estos trabajos, que compartamos así conjuntamente con los misioneros. Yo estoy muy agradecido a los misioneros que nos apoyen, que Dios le da vida a ellos cada día más y bendiciones a toda la gente que estamos aquí en esta expoferia. Muchísimas gracias Mercedes de Munda, del Puyo, de la organización Uruarmi, participando aquí en la expoferia dentro de la Red Nacional de Pastoral Ecológica. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias igualmente.